coño grabando el viner se quedo mudo clásico ah yo empiezo yo empiezo pero es que tu deberías empezar yo no se ni que mapa es ni que vamos a hacer ni nada wey es ese vamos no es cierto me aguanten que una amiga como estan aqui en Koto Motrix con el super edgy Buki version 1 y de Pegasus Max Buki presentate por favor que onda brother como estamos dijo Buki y Pegasus me ganaste quieren hacer la fusión que piense Pegasus quien? quien yo? tu Pegasus a ver yo le digo y se lo pedi y digo tus palabras Koto dinos que hay que hacer en este mapa nada mas porque no se en el mapa que hay que hacer ok este pinche mapa no se como se llame tampoco wey lo voy a decir hola chico como estan? su apegasus Max aqui en el canal de Koto con Akebuki el viner y el Koto asi que el Koto nos va a decir que mapa es nada mas si? el mapa se llama Kalaka Kalaka es un mapa de aventura lo que tenemos que hacer aqui vengase wey es buscar las dos llaves wey las llaves wey que abren la puerta esta que si son antorchas yo me imagino que es del redstone ajá ajá antorchas o palanca no se que pedo y obvio no tenemos que quebrar nada poner nada de bloques wey y pues nada mas wey empezo ahora el mapa wey tiene tambien las notas que las tengo aqui dice leer nota 2 no? no pagina 2 a ver pagina 2 vamos a ver una de las dos dice oh puta madre esta bien largo ok dice dice mi papa me pegaba y me dijo que entrara aqui ok vamos uy ha de ser eh aqui es el check point wey donde estan las camas son los check point wey que hay en la copra wey mira que hay comida y en tochas wey oye aqui hay redstone aqui todo lo que son oiga redstone repetidores repetidores pero para donde vamos? pero la pregunta es ya comenzamos jajaja grabar jajaja estamos grabando ya wey estamos grabando por serio ya jajaja no no dale Koto de nuevo dale bien para presentar bien vamo vamo presenta pues presenta a ver uno dos tres hola chicos como estan? solo pega sus maxi aqui un nuevo no 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 nada que nuevo aqui estoy con el Koto y con el viner y bueno Koto dinos que mapa es primero presentame presentense ustedes ahi en su canal ok Superbuki presentate puta madre jajaja que onda brother como estan? soy viner y estoy aqui con el Pegaso Max y el Koto la neta no tengo ni idea de que fregados vamos a hacer pero dicen que va a estar bueno ahi esta a ver que tal si asi es hombre araña hombre araña y estamos en ese mapa ya saben clasico jajaja 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 se le doblo el cuello jajaja 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 mi espada ay la tienes encantada mliego jajaja 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 ¿Dónde estás? Oye, ¿no puedo subir? Si, el Pegasus. ¿En serio? Si se puede subir. No puede salir de ahí. Coño, ¿qué hacemos? Bueno, Pegasus ya no va a participar en la serie. Ya perdió. Una de las reglas era no tocar el agua. Ah, ¿en serio? No, es cierto, vente. Vamos por el lado izquierdo, wey. De la calaca, wey. Ah, por el izquierdo, wey. Ok, voy para allá. ¿Cómo está el viner? Super viner. Pero no hay nada, wey. Oye, o sea, pero se supone que la... Hijo de puta, ya me caí. Se supone que la... ¿Cómo se llama? Ah, carajo. Que la antorcha esa de resto no la llave, ¿está aquí? Si, wey, pero no sé para dónde. Ah, déjame aviento ya que hay, wey. Aquí hay un mapa, wey. ¿Hay un mapa? A ver, wey. Yo tengo un mapa, yo tengo un mapa. ¿Y te dice algo o qué pedo? Este no me indica nada, sí. ¿Qué pedo, wey? Oye, yo me perdí. Clásico, wey. Mira, acá hay una construcción, wey. Casi donde voy caminando yo, en frente de la calavera, hay una construcción con un pastel, wey. Ok. Y una casita, y una mesa de crafting table. ¿Qué es el mod de mapa o qué? No, es una mesa, perdón, de crafting, de encantamiento, wey. No, wey, eso lo hicimos nosotros ahorita, wey. Ah, eso lo hicieron ustedes, wey. No, 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 no. Hijo de su puta madre, me volví a caer, wey, ahorita la verga, wey. Maldita barrita, que se puso. Ok. A ver. Futuro, tú. Y que, pero, ya le diste la página 2, la página 2, que dices, wey. Sí, wey, dice, mi papá me violó, no sé qué pedo, wey. No sé, mucho. ¿Te violó? ¿Tu papá le violó? Wey, pero no hay nada, wey, qué pedo con eso. O sea, pero algo debes decir, wey. Te lo dejan. A ver, wey, dice, página 2. A ver, no hay nada. Dice, dejé aquí una pequeña parte donde vivía, dice, hecha de madera, así para... Tomar mi tiempo para leer, y... Tengo que ir al lugar del poder para aprender muchas, muchos, este... ¿Cómo se dice skills, wey? Tener muchos... ¿Qué es eso en español, wey? ¿Cómo se dice skills en español, wey? Dormen, ¿no? ¿Cómo dormes? ¿Cuál? Skills. Skills. Sí, lo que sea, pues. Sí, wey, skills, ándale. ¿Habilidades? ¿Cómo? Madre mía. ¿Habilidades, wey? Dice, hay muchas locaciones donde las he adherido al mapa. Y el mapa contado. Aquí las traigo. A ver, espérselo, wey. Puta, estoy hasta acá, wey, estoy bien lejos. Sí. Vine a investigar qué había por acá. Clásico que ya se va a salir del mapa, otra regla. Se va a salir del mapa. No, no me he salido, wey.